Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo un book tag. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el book tag de final de año. Son solo seis preguntas, es un book tag cortito. No quiero que esto sea muy largo hoy porque es que vamos a tener mucho tiempo para montar y preparar el vídeo. Y es un poco hacer un resumen y un balance de lo que ha sido ya este 2021, que se termina, que se acaba y que supongo que a todos y a todas os ha pillado como a mí, con la lista de libros pendientes a rebosar y con los planes lectores por empezar. Porque yo al final, este año, me he dejado llevar muchísimo por lo que me ha apetecido leer. Yo no soy mucho de planearme porque cuando me planeo siempre sale mal. Entonces, es verdad que soy una lectora de dejarme llevar muchísimo. Pero la verdad es que este final de año me ha pillado ahí a lo justito. La primera pregunta es, ¿qué libro tienes empezado que te gustaría terminar antes de final de año? Ya sabéis que yo no soy de tener muchos libros empezados, que no soy de leer varios libros a la vez. Y el libro que estoy leyendo ahora que tengo empezado y que quiero terminar antes de final de año y que imagino que terminaré antes de final de año porque no es muy larguito. Ese Buscan Mujeres Sensatas, publicada por la editorial Crononauta. Me está gustando mucho. Lo empecé el viernes, creo, en el metro. Sí, lo empecé el viernes por la mañana en el metro. Lo estoy leyendo en digital. Y ya os hablaré de él cuando lo termine. Pero la verdad es que lo estoy disfrutando. Está ambientado, vamos a decir que en el lejano oeste, pero no es el lejano oeste porque es el oeste actual o del futuro. Y vamos a seguir a un grupo de bibliotecarias que va luchando contra el sistema y que va huyendo de forajidos y es un grupo de mujeres muy diferentes, que son muy diferentes entre ellas, pero entre las que hay unos lazos de amistad muy profundos, se protegen entre ellas, luchan contra un sistema que las oprime y que no las dejan ser como quieren ser. Me parece un libro muy necesario, muy, muy, muy necesario, que toca temas muy importantes y la verdad es que me está gustando bastante. Sin ser yo mucho del oeste de caballos y persecuciones y eso, la verdad es que me llamó muchísimo la atención cuando vi la sinopsis y es un libro con el que me lo estoy pasando muy, muy, muy bien. Y yo creo que ya vamos a ver cómo va diciembre en cuanto a vídeos aquí en YouTube, pero será un libro del que os hablaré posiblemente por Instagram, porque por allí me es más fácil hablar así de manera más directa de los libros que voy terminando y yo creo que os va a gustar y que os puede interesar. La segunda pregunta es un libro otoñal que te ayude a hacer la transición del otoño al invierno. Yo no soy muy de leer libros estacionales, como dice mi muy queridísimo Juan. La verdad es que no soy muy de leer libros estacionales. Voy leyendo un poco lo que me cae en las manos. Ya sabes que soy una lectora, pues que fluyo con la lectura y fluyo con la vida. Pero es verdad que siempre tienes algún libro así que te encaja de manera especial, que te gusta de manera especial para pasar del otoño al invierno, para leer en estas fechas. En mi caso es Mujercitas. Probablemente dentro de un par de semanas cogeré alguna de las ediciones que tengo de Mujercitas y picotearé algún párrafo, me leeré el principio, me iré a alguna parte que me guste especialmente. Pero yo, sobre todo, yo creo que está muy bien para la transición del otoño al invierno y para leer en estas fechas la librería El señor Livingstone, de Mónica Gutiérrez. Es un libro que yo me leí en estas fechas, que me gustó un montón, que es ideal para tirarse en el sofá y pasarlo bien, y arroparse y disfrutar de la lectura. Sueño de una noche de teatro, también de Mónica Gutiérrez, que es un libro que yo he leído también este otoño y que me ha encantado. Es su última novela y creo que una autora ideal para hacer la transición en estas fechas es Bárbara Pín. Cualquiera de las novelas de Bárbara Pín. Es una autora que a mí eso me evoca otoño, me evoca sofá, me evoca... Para mí Bárbara Pín es un lugar feliz literario y creo que es una autora ideal para pasar esa transición y cualquiera de los libros de Bárbara Pín es ideal para hacer esa transición de otoño a invierno. La siguiente pregunta es un nuevo lanzamiento que te interese antes de que termine el año y aquí lo tengo muy claro y es que el día 2 de diciembre se publica en castellano Citónica de Brandon Sanderson, la tercera parte de Escuadrón Estelar, pues Citónica es la tercera parte y se publica este 2 de diciembre y yo me muero de ganas. Ya lo tengo comprado en preventa para que el día 2 de diciembre se descargue en mi Kindle y poderlo leer lo más rápido posible porque este año no he leído nada de Brandon Sanderson, ya os dije el otro día que en el vídeo de la semana pasada que Brandon Sanderson es el único autor que ha estado todos los años en el top de mejores lecturas y me encantaría leer algo de él antes de que termine el año y va a ser Citónica, o sea, voy a dejar lo que esté leyendo para leer Citónica porque tengo muchísimas ganas de reencontrarme con Spensa, con M. Bot y continuar con esa saga que es que el segundo libro terminó tanta de arriba, me dejó tan con la boca abierta que necesito saber qué pasa con los personajes. La tercera pregunta es 3 libros que quieras leer antes de que termine el año y aquí os voy a decir Extraños en un tren de Patricia Highsmith, lo leí, no, perdón, lo leí, no, leí El talento de Mr. Ripley a principios de año, me gustó un montón y tengo ahí pendiente Extraños en un tren y la verdad es que me gustaría darle caña antes de que termine el año, no sé si va a ser posible, pero me gustaría que fuera uno de los que saliera de mi lista de pendientes. Luego Crisantemo Blanco, que también lo compré a mediados de año y lo tengo ahí, lo compré porque al leer el argumento vi que es un argumento, bueno, parecido, entre comillas, está ambientado en la isla coreana de Jeju, habla de las mujeres buceadoras y como ya sabéis que a principios de año leí que me gustó tantísimo La isla de las mujeres del mar de Lisa sí, pues le tengo muchas ganas, la verdad es que le tengo muchas ganas. Y el tercer libro que me gustaría leer antes de que se termine el año es una cosa que ha surgido así espontáneamente, que ha sido Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Yo este libro lo tenía en mi lista de deseos, lo tengo en mi lista de deseos, pero ayer Juan subió una reseña de este libro, o más bien un, que es lo que me gusta a mí, un sus impresiones sobre este libro, por qué le ha gustado tanto y por qué va a ser una de las mejores lecturas de su año. Y yo como todo lo que recomienda Juan me lo tengo que leer, pues ahora tengo una necesidad absoluta de leer a Mariana Enríquez y Nuestra parte de noche. Además, por lo que dijo Juan, tiene algunos ingredientes que yo creo que me pueden encantar. De hecho me fui ayer a mirar a ver cómo estaba la edición digital y no la compré porque creo que está un poquito cara, pero bueno, creo que lo voy a comprar en digital porque son 700 y pico páginas y transportarlo me va a costar trabajo. Y ha surgido ahí espontáneamente, se ha metido en el último momento, pero creo que me gustaría, me gustaría mucho, mucho leerme ese libro antes de que terminara el año y todo por culpa de Juan. La quinta pregunta es si hay algún libro que crees que te pueda sorprender y que pueda irse a lo mejor del año. A ver, yo ya tengo en mi cabeza muy claro qué va a ser lo mejor del año. Ha sido un año de lecturas muy buenas, no he leído tanto como otros años, pero ha habido lecturas que me han gustado muchísimo. Yo tengo muy claro en mi cabeza qué va a ser lo mejor del año y espero que algo me sorprenda. Brandon Sanderson, ya os digo, que ha estado siempre en el top y tengo intención de leer Citónica antes de que termine el año. O sea que no me sorprendería que Brandon Sanderson se colara ahí en Extremis entre lo mejor del año. Pero es verdad que yo ya tengo ya muy, muy claro en mi cabeza qué es lo mejor de este año, que ha habido lecturas maravillosísimas. Y la siguiente premisa, la última pregunta es si ya tengo preparados los planes de lecturas para el 2022. Y mirad, no tengo preparado ningún plan de lectura para el 2022. Voy a fluir con la vida y con la corriente y no tengo nada pensado para el 2022 porque siempre que pienso algo y siempre que planeo algo al final pues acaba saliendo mal o me acaba saliendo al revés. Así que no tengo nada pensado. Sí que me gustaría empezar a leer a Ursula K. Legin. Me encantaría meterme con la autora. Es algo que dije en un vídeo de propósitos literarios de hace como cinco años y no lo hice. Pero me encantaría. Me encantaría empezar con Ursula K. Legin. Se han reeditado algunos de sus obras y ahora me llaman mucho la atención algunas obras suyas que están reeditadas y me gustaría en el 2022 empezar con la autora. Eso es lo único que me propongo para el 2022. Y ya está. A ver si lo cumplo. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!